hoy estoy aquí en el heroico colegio militar hoy habrá un evento muy muy importante aquí en estas instalaciones se trata de una ceremonia de apertura y clausura de cursos del sistema educativo militar y estamos precisamente esperando al secretario de la defensa nacional luis crescencio sandoval y aquí estamos mientras con nuestros compañeros de la prensa ya preparándonos para cada quien tomar sus lugares